¡Hola Leyolanders! Hoy vamos a hacer una película muy especial. ¡Eh! ¡Comenzamos! ¡Oh, qué sol y lo día! Creo que me voy a dar un paseo. ¡Esto sí que es vida! Voy a agarrar un poco de florecitas. ¡Mámala! ¡Una flor blanca! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Eres muy gracioso! ¿Por qué me sigues? Es especial. Es mío. ¡Me ha chupado un perro! ¿Qué es esto? ¡Me ha besado un perro! ¡Qué val! ¡Venga! ¡Ve a tu camita! ¡Vimos todos! ¿Vale? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Estoy congelada! ¡Ay! ¡Por un Snoopy! ¡Pero perro! ¿Snoopy, nuestro perro? ¡Sí! ¡Quiero tener otro perro! Tiene que estar con Charlie Brown. Él es tu mejor amigo. Y el Snoopy es nuestro perro. Ve a hablar con él. Se quedará. Y cuando sea más grande y viejito, lo dejaremos. Pues lo dejaremos fuera. ¡Perro! ¡Fuera! ¡Un perro! ¡Qué mono! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Venir! ¡He visto un perrito muy mono! ¡Me lo quiero querrar! ¡No te lo quedará! ¡Bravo! 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 ¿Les ha gustado la película? ¡Pues me gusta y suscríbete! ¡Porque es muy chuli! ¡Un besito corazón para todos! ¡Chu! 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 ¡